El gobierno lo que está intentando es que la Corte rápidamente suspenda el fallo, digamos, en función de la medida que anunció ayer, que la Corte Suprema suspenda el fallo de la plata. Recordemos que el fallo de la plata lo que hizo fue justamente suspender el tarifazo. Si la Corte suspende el fallo de la plata, el tarifazo vuelve a estar vigente. Con las condiciones en las que anunció ayer el gobierno, que en los números es igual al parche anterior, porque determina justamente que hay un tope del 400% en el aumento de las tarifas para los usuarios residenciales y del 500% para los comercios y para las pymes. Pero en este caso ya no rige la condición de que tiene que ser un nivel de consumo igual o menor que el año pasado. Esa es la jugada del gobierno, digamos, con los cambios. Pero lo que propuso es intentar que se suspendan los efectos del fallo de la plata. Javier, ¿esto es un parche? ¿Es, a ver, aumento y veo qué pasa? ¿Prueba-error? ¿Cómo se entiende esto? Me parece que el gobierno en este plano y en muchos otros adopta una actitud, digamos, con esto que vos decís, el gobierno mide y ve como la reacción fue tan importante en la calle y en la justicia, prácticamente, o hay un montón de fallos en la justicia provincial y también ya a nivel nacional que fueron en contra de la medida del gobierno. Evidentemente, bueno, el gobierno tuvo que recular, pero, digamos, con la idea de que este parche le permita, a ver, no perder todo, no perder todo, digamos. O sea, mantener la suba tarifaria no en la medida en la que el gobierno hubiera querido en un principio, pero tampoco, digamos, pretende retrotraer la tarifa a lo que era diciembre. Mirando este aumento y todas las idas y vueltas en un montón de cosas, ¿podemos decir que había un plan de gobierno, existía un plan de gobierno? Y es difícil saberlo, por lo menos, a ver, yo creo que en la cuestión tarifaria no tengo ninguna duda que esto estaba, digamos, no que todo esté desencadenante, sino que el aumento tarifario, un fuerte aumento tarifario estaba previsto. Digamos, Aranguren, antes de asumir como ministro, decía eso. Y nadie dudaba de que Aranguren tenía en la cabeza hacer algo parecido a esto. Que alguna modificación había que ir haciendo, me parece que había relativamente, relativo consenso alrededor de eso. El tema es la magnitud con la que se la hizo y el momento económico en el que se la hizo. Porque en el marco de la devaluación y, como yo te decía, el derrumbe del mercado interno, es prácticamente un golpe de knockout para muchísimas empresas. Por eso la reacción. Tenemos una justicia muy politizada desde hace mucho tiempo. ¿Algún pronóstico de lo que pueda dictaminar? ¿La corte? Sí. La verdad es que lo más... Yo entiendo que... A ver, buscará hacer algún tipo de equilibrio. Porque más allá del que... Yo creo que en circunstancias distintas le daría un visto bueno al gobierno, muy probablemente. También la corte enfrenta a su propio descrédito porque, digamos, el rechazo al tarifazo es absolutamente unánime. Entonces, también creo que tiene que hacer su juego político con eso. Así que, no sé, es difícil. Yo supongo que en algún momento, si no es con esta modificación, por ahí con esta modificación termine pasando el tarifazo o una modificación posterior. En algún momento, el gobierno supongo que saldrá adelante con algún tipo de aumento tarifario.